Para recordar aquellos seres queridos que algún día formaron parte de nuestra vida por las circunstancias partieron algún día hoy vamos a recordarlos recordemos algún hermano algún ser querido algún padre un sobrino un tío un amigo hoy vamos a recordarlo en esta fecha especial porque hoy es el día de los muertos tradición orgullosamente mexicana esa noche todos juntos vamos a cerrar los ojos y vamos a recordar aquel ser querido que hoy quisiéramos que estuviera aquí presente con nosotros pero por las circunstancias y por la ley de Dios tuvieron que partir hoy por parte mía recuerdo a mi hermano Alberto que en paz descanse hoy recordamos a todos en el día de los muertos a mi abuelita le quiera que se encuentre Juanita a todos ustedes que tienen a un ser querido hoy los vamos a recordar los vamos a recordar con un grito y con un fuerte aplauso para ellos aplauso 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 para ellos México feliz día de los muertos que se escuche ese grito y ahora sí con el permiso de ellos vamos a empezar el festejo los últimos minutos de música porque ya vamos a cerrar esta noche especial con esta melodía damas y compañeros no queremos que nadie se me quede sin bailar vamos a rezar ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste de mi lado siempre pienso en ti y sigo estando vámonos y échale roja que venga el sabor y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar damas y compañeros desde que te fuiste de mi lado siempre y con esta canción queremos ver la pista llena y sigo estando en amor vámonos venga las frases locas todos a bailar todos a gozar todos a bailar todos a gozar ahora esta noche suena la cumbia sabrosa este es el estilo y el sabor no, 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 no queremos ver la pista llena venga la música esta noche venga desde que te fuiste de mi lado cumbia menos siempre pienso en ti vámonos y sigo estando todos a bailar puro cumbalero puro cumbalero puro cumbalero puro cumbalero puro cumbalero puro cumbalero hoy le pasejamos aquí en los Estados Unidos salimos de México pero nuestras tradiciones jamás saldrán de nosotros que viva México que viva México suena para el tío Domingo Telles donde quiera que te encuentres te recordamos venga vamos a presente claro que sí para el tío me acuerdo las pelotas en los tacos en los tacos veloz al tío con mucho cariño para mi Cindy mi Catrina échale el sabor morcos en vivo quemando esta fiesta voy a extrañar mi amor de verdad para mi chamaca Lesslie Cuevas hoy nos acompaña chila de la sal un chingo de comalazos pasamos juntos tú y yo te quiero toda la gente de chila de la sal familia Telles familia Casares presentes hoy dice la banda cumbalera Benjen Isma Héctor Penos Manny Mangoni Isabel Fabián Asefrae Mechamau Cachorro 100% cumbaleros la Cindy la Cindy la Cindy Karina de Cona 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 Corazón yo 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 si te quiero siempre te voy a amar sentimiento suena póngale sabor para Eric de parte de Cindy con mucho amor jajai buena venga las brasas locas tócale que tócale que tócale que tócale que tócale que tócale sí para mi princesa Nexa de parte de 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 Karina amor 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 adicto de San Kenzo hoy y siempre para Ricardo que no cuando te vayas a extrañar siempre vivirás en nuestro corazón presente familia Téllez de grande hoy mañana siempre para mi mamá Margarita mi mamá Faustino Casares te ponen sus hijos María Luis Gapas y Vengue toda la banda la vida compañeros tú y yo si te quiero puro compañero puro compañero puro compañero puro compañero venga yeah esta noche suena con mi chamanco así hoy mañana siempre un pedazo de corazón son 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 sea solidero no es el no cantar no es el estar de moda ni mucho más de sundón simplemente la misión de representar Changuito es tu de corazón siempre de corazón para bueno Títeres valejo traveso y el tingui oiga un compañero gracias se va depende depende el abuelo